Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Mi querido mafio, ¡come in! ¿Cómo están? Y tu querida esposa, la gringa más latina, ¿no? ¿Qué, Marie? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios en esta comunicación. Oye, me gusta mucho la figura que está a la izquierda, de metal. Oh, el balance. Nosotros, eso es como un símbolo que nosotros lo tenemos aquí en la casa, como desbalance, un símbolo de balance. Ok, ok. Hay que tener balance en todo y más en estos días como estamos tan desbalanceados, ¿no? Con el coronavirus. Chicos, gracias por esta comunicación para mi canal de YouTube. Se llama Conversando con Tony en Cuarentena. ¿Qué te parece el título? Muy bueno, muy bien. Hace mucha falta, ¿no? Y tú sabes que Amy, mi esposa, que también es gringa, ¿no? Y muy latina. De hecho, sale a montar bicicleta y está a punto de llegar. Me comentaba, oye, ¿por qué no se va a conversar con Máfio y su esposa? Para que le cuenten a la gente, ¿cuán difícil es llevar un embarazo con una pandemia como el coronavirus? Para mí, yo honestamente tengo mucho nervio, para ser honesta, porque ahora dicen que en el hospital no puedes tener tu mamá, ni tu suegro, ni tus hijos. Solamente puedes traer una persona y esa persona tiene que tener buena salud. Si Máfio, por ejemplo, se pone enfermito dos días antes, puede ser el flu. No tiene que ser coronavirus. Cualquier cosa, si él se pone enfermito, no puedes entrar. Y no hago la cosa sola. Es como, tengo nervios y también, claro, que no quiero irme a un hospital, pero tampoco quiero dar luz en la casa, en agua, ni nada de eso. Yo no soy así. ¿Y a cuántos meses tienes y para cuándo se espera que des a luz? Acabo de cumplir ocho meses. Bueno, estoy en ocho meses, ¿no? Y el 30 de mayo. A ley de nada, todo con los dedos cruzados, a ver si de aquí a allá ya esto se calma, ¿no? Esto del coronavirus. Y tú, Máfio, ¿cómo ha sido tu rol ahora? Porque están en casa, me imagino que tú estás haciendo programa de radio, ¿no? Desde tu casa, Mary, ¿verdad? Sí. Yo tengo ya, no se ve tan lindo como el tuyo, el estudio, pero Máfio me hizo un estudio ahí en el laundry room con toda la mata de, ¿cómo dice? De Ikea. Las cosas del baño, he put on the walls and stuff. La alfombra, la alfombra la puse en la pared, cogí una vaina de ella del traje de baño, lo puse ahí como el antipop, como el que tú tienes en el antipop. Y no, me puse creativo. Yo, bueno, te digo, para responder tu pregunta, yo lo estoy cogiendo un poquito más diferente, ¿qué pasa? Yo, yo básicamente crecí y estaba expuesto a caos 24-7. Entonces, estos momentos así yo lo cojo un poquito. Obviamente, uno tiene que tener un poquito de compasión y, ¿cómo se le diría? Paciencia, pero yo no puedo entrar en pánico. Yo siempre calculo las cosas, analizo las cosas y ejecuto adecuadamente. Obviamente, tomando las precauciones necesarias, que es no salir y siempre lavarse las manos, ponerte tu máscara, si va a tener algún, you know, cual, no sé si va a ir para afuera, pero, pero yo no, ahora mismo, el, no, no es muy favorable que todo el mundo entrara en pánico porque eso es lo que va a crear, va a crear un problema encima del problema. ¿Qué te dice el médico, Marie? ¿Qué te dice el médico? ¿Qué precauciones debe tener tu doctor? No, dice, no sale. Como quédate en tu casa, como dice la canción que fue viral, quédate en tu casa. You know, es como, solo tengo que irme a la cita del médico, a la cita del doctor para ver si el bebé está bien y, y ya. Yo, yo, ahora ellos están tomando más preocupaciones como solamente una persona entra a la, a, a la vez en el, en, en, como dice, en la oficina. Como que es más, they've separated things a lot para que no estamos en contacto con otras personas y usar máscara cuando yo voy a esa cita porque ahora, porque estoy más tarde en mi embarazo, tengo que irme cada dos semanas. Eso, eso es la única cosa que estoy haciendo para salir de la casa. Pero me dice lo normal, me dice, tranquila, que el parte en el hospital de maternity es separado del hospital donde está la gente de coronavirus y de otras cosas y que es muy separado. Y, y nada, como que todo lo mismo hasta que llegue el día. Pero algo puede cambiar porque en ocho semanas, imagínate. Así es. Ustedes tienen una bebé, Marley, ¿no? Marley, por ahí anda. ¿Cómo, cómo, cómo se le explica a una niña de esa edad lo que está pasando? Porque hacen preguntas, ¿no? Y ven que no estamos actuando normal, o sea, no estamos llevando un estilo de vida como usualmente lo llevamos. Exacto. Yo, como padre, como padre, este es el momento de, en realidad, hacer ese lazo familiar, ese lazo de valores, de enseñarle, inculcarles valores de, por ejemplo, ayer estábamos, le estábamos lavando el carro a ella. Yo la, yo la estaba enseñando a lavar el carro. Ella me ayudó y ella tiene oficios que hacer aquí en la casa. Ella tiene una lista de, de lunes a viernes, de qué es lo que tiene que hacer. Y, obviamente, durante el día tiene su break. Tiene su break, un break de 30 minutos de televisión o una hora de televisión, and that's it. Y salimos afuera, ella lee libros y estamos tratando de que, de, de ocuparla con cosas que de verdad la van a ayudar a ella a no ser un inútil en el futuro. Entonces, nosotros, de verdad, tratamos de que ella no esté mucho en el, en el teléfono, en la televisión, sino poniéndola a hacer cosas, hacer actividades que de verdad la van a ayudar en el futuro. Bien. Es niña la que viene en camino, ¿no? Sí. Sí. Bien. ¿Me pueden dar la exclusiva del nombre? ¡Ay, papá! Yo sé que se, yo sé que se le zafa a Mafia los otros días en un Instagram Live. Casi, casi. Casi, casi, casi. Me, me mata, muchacha, me mata. No, es, mira. Ya tenía el garrote pa' mí, pa'. No es algo tan grande, pero yo tenía tantas ganas de, de compartir el nombre también, pero, eh, que estuvimos hablando, me dices, vamos a esperar. Y cuando yo estaba en la cocina, yo diré, ¿dónde estás hablando? Como que si él va a decir el nombre. Y él llegaba y yo, ¡ay! ¿Y es un hombre creativo? ¿Un hombre diferente? ¿Un hombre común? Algo de músico. Algo de música. Porque Marley es de Bob Marley. ¿Ven para que salude, mamá? El apellido es del apellido de un artista. ¿Americano o latino? ¿Tú quieres dar el nombre ya? No quiero... ¡Déjate, déjate... ¡Déjate, déjate, déjate. ¡Déjate drama! ¡Déjate, déjate, déjate, déjate... Aquí llegó mi gringa, también muy latina. Mira, tú sabes que... Espera un momentito, déjame quitarme los audífonos acá. Dame sué el volumen aquí para que Emi también escuche. ¿O que ella la escucha ya? Ahí pueden hablar. Hello. Hi. ¿Cómo estás? es en tu bebé gracias tú no sabes que ahora tenemos un triple Mickey y Jan con una gringa tú estás con una gringa y yo estoy con una gringa pero gringa nosotros nacimos en estos cuerpos sí, no, nosotros nacimos en el malo lugar bueno, a mí viene de montar bicicleta ella pues ha aprovechado todo el momento en poco tiempo, porque también estamos trabajando de la casa, ella trabaja de la casa yo también y por la tarde hay que ejercitarse, hacer ejercicio porque si nos llevamos a la cuarentena vamos a aumentar de peso es una locura yo me estoy ahora poniendo los patines y salgo a patinar pero tú no quemas caloría en patines, mafio no tienes ruedas, papo el balance el balance mi cerebro mi cerebro, lo estoy poniendo ejercizando oye, cuéntame, ¿cómo he leído el tema? no le doy mente a nada muy bien, gracias Dan gracias a Dios vamos ya para los cuatro millones en tres semanas orgánicamente y la verdad que ha sido una locura yo sé que tú hicieron un reportaje en primer impacto que se vio en el mundo entero sí, con Indira Navarro yo iba a ir yo iba a cubrirlo pero tenía otra cosa en agenda y no pude ir pero me hubiese encantado de estar contigo ahí en las cañitas en el barrio donde comenzó todo donde comenzó ese gran sueño yo te admiro mucho, mafio porque vienes de una una historia de mucho esfuerzo y tienes un gran mérito ¿tú quieres? en la grabación no, estamos grabando estamos en vivo casi oh, está no, shut up Tony sí, no, really no te hagas sí, de verdad de verdad estamos grabando ya hace rato no, yo te pregunto ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué? ¿te ves bella? las mujeres y las ¿ah? no, ya se va a quedar los bloopers los bloopers oiganme, cuénteme y qué hacen en el tiempo en el tiempo de ocio qué hacen en la casa cuénteme bueno, hoy ordenamos una piscina una piscina de Amazon que yo creía que era como de 6 pies y la piscina de 12 pies una vaina grandísima y ya tú sabes yo, mi dominicanada yo ven acá yo toda esta pieza ¿cómo yo la voy a poner? entonces yo por la pongo a ella que haga la inteligencia que follow the instructions y yo he encontrado porque los dominicanos o los hombres mejor dicho no quieren leer las instrucciones más bien yo quiero poner un mueble aquí y después es que se quedan como 5 pedacitos que él no sabe y me dice que está done y yo digo pero falta mucha cosa y todavía no has usado sí, pero son piezas que no hacen falta o sea sí, pero no no hacen falta oye pero te llegó a tiempo la piscina porque ahora Amazon está enviando más rápido la comida la ordené la ordené ayer y llegó hoy wow rápido y ya le estrenaron o no rápido sí, ya ya, muchachos está ahí afuera no está bien hecho está bien hecha muchacha si tú ve es que se ve muy flojo si tú superas la tinaja la vaina la batea la batea esa todo domingo mira tu orgullo tu orgullo va a estar bien tranquilo you're proud of you es que se ve un poquito flojo vamos a sacar el agua y hacerlo mejor pero hay muchas cosas flojas en la vida y como quieras vive así es tú sabes que yo no sé si te tocó a ti el mafia pero en Santo Domingo mi piscina era un tanque un tanque empañetado o sea ahí yo me metía y la pasaba como si estuviera en un parque un cambumbo un cambumbo tú cortas un galón de medio y entonces el handle te echa agua y jabón de cuava y jabón de cuava para amabárselo diente de hecho es muy útil para la higiene ahora con el COVID-19 el jabón de cuava le están recomendando eso es como el jabón de cuava tú lo usas para todo y la flecha ¿te acuerdas la flecha? bueno la flecha no la flecha era un guento chino ese era el mejor remedio te dolía el cuello te lo ponía te lo frotaba y te curabas yo creo que era era más mental que otra cosa mentiolé para toda la baixa así es oye mafia haciendo mucha música en casa te he visto en Instagram muy activo produciendo si viene viene mucha música mira si tú supieras yo he yo he estado trabajando increíblemente no sé si puedo hablar de esto pero no sé no sé pero ya no pero no sé la historia desde el back end ella lo posteó ella lo posteó ya sí pero la cosa es que mafio hace años ok 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 es lindo la historia yo no sabía eso ok pero mira viene ay dios mío ojalá y no me mente estaba en el problema guay no pero ya lo postearon lo postearon lo postearon ya ¿qué tal? mira te cuento esto es exclusivo para Tony y Tony mi hermano y a él le que se lo tengo que decir dale y Larry Hernández y yo hicimos un tema o sea en causa al coronavirus o sea pero para que la gente baile para que la gente baile y se montó Talía en la canción wow qué pasa que en el 2007 yo trabajaba de Dorman en Nueva York en el Forty Central Park South y yo un día le abrí la limosina la puerta de la limosina a Talía con su madre wow pero yo no yo no yo no le podría decir en ese imagínate de Dorman diciéndole a Talía mira yo quiero trabajar contigo o sea ya entonces no le podría decir yo en mi mente wow yo quiero trabajar con Talía algún día yo quiero trabajar con Talía y y mira y se vio y cuando yo le digo la historia a Talía le dije me dijo qué me recuerdo perfectamente el momento porque yo le dije que fue ella fue a comer a un restaurante al lado del building donde yo estaba abriéndole las puertas a la gente y y yo le dije mira el día fue como primavera casi para verano y tú llegaste con tu mamá y ella me dijo sí recuerdo como wow increíble historia como que qué memoria tan buena tiene porque sabía lo que tenía puesto su uniforme y todo talía una increíble persona una increíble un corazón increíble como ella yo no yo de verdad no me lo pensé lo que esperaba oye ¿cómo entra ella al proyecto? ¿cómo se entera? ¿cómo es el acercamiento? con Larry Larry ella tenía un concepto un concepto de una canción entonces Larry me envió el concepto por via voice note pero Larry quizá 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 él estaba relajando quizá él no pensaba que yo lo iba a tomar en serio ok voice note yo lo tomé en serio agarré el voice note lo corté lo hice la música y pa 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 y se lo mandé para atrás y me dijo a la verga y después tú verás cuando salgo con Dios delante va a salir oye pues nada ya que me lo comentaste espero la exclusiva para si hacen el video musical yo estaré ahí entonces amén amén así será está grabada la promesa ok yo mira pero oye el video lo tenemos con si seguimos en cuarentena el video va a tener que tener que ser que hacer wow sí en video video llamada así ¿no? sí así ya tú sabes oye qué bueno qué bueno me alegro muchísimo tremendo tremendo trío ¿sabes? Larry buen amigo Talía también la conozco hace mucho tiempo y tú pues que eres mi hermano bueno chicos pues gracias por esta conversación se alivia mucho la cuarentena cuando uno habla con gente que uno aprecia ¿no? aunque sea de esta forma claro mira lo más importante lo que hay que decirle a la gente hay que darse positivo optimista este es el momento de ponernos creativos este es el momento de no ordenar Uber Eats de cocinar en casa este es el momento de hacer cosas en casa de formar esos valores y esa integridad familiar que de verdad la necesitamos ahora ¿tú me entiendes? así es todo eso todo eso se estaba perdiendo el mundo estaba demasiado rápido demasiado rápido y todos todos esos valores se estaban perdiendo ahora ahora es el momento hay que sacarle una buena cara a este mal tiempo ¿no? oye ya antes de despedirme ya que tú hablas de que cocinemos en la casa ¿tú sabes lo que yo comí hoy? yo hice yuca hervida brother y le puse dos huevos on inside up con cebolla hervida 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 con dos huevos on inside up oh dios eso me remontó a Santo Domingo claro cebolla ajo espérate y eso no hay cuatro golpes no cuatro golpes es mangú salami cebolla queso frito huevo y huevo ¿y tú has comido chimichurri Mary? ella ha comido chimichurri lo que no come es la cosa que ustedes comen yo digo ustedes porque yo viví en Agua en la República Dominicana ¿cuánto tiempo tú viviste ahí? cuatro o cinco meses cuando sé que es cuando yo no tenía más dinero para gastar oh dios tú sabes que Amy vivió casi dos años en Santo Domingo bueno ella la historia de ella también es muy interesante porque hizo radio allá y muchos de los que están viendo esta entrevista ahora saben la historia de Amy pero ¿y chimichurri has comido? no chimichurri sí chimichurri oh un chimichurri ok yo no lo conozco como chimichurri ahora lo conozco ya ya la puse a comer chimichurri ya la puse a comer mangú ahora yo quiero llevarla a ella a comer orejita tripita mochilla no no montongo no voy a comer esa vaina lengua espérate vamos allá oye una tripita en una en un papel de funda de colmado con limón encima ay ay pero ¿por qué ustedes van a comer cosas del cuerpo que no deberías cuando hay tanta otra cosa que se puede comer por ejemplo oye pero espérate yo estaba comiendo una sopa en agua ok yo estoy pensando wow que rico eso fue después de una noche en la discoteca tú sabes que están ahí esperando a toda la gente tiene hambre yo estoy comiendo un maíz ay que rico un carrot no sé cómo decir que una zanahoria zanahoria un pie de pollo cuando te digo un pie de pollo es delicioso una patica de pollo ya no sabe mira suponemos mira suponemos que esta es la patica del pollo y esta parte de aquí que como una esponjita que tiene una almohada del pollo las uñas se veían más lindas que las mías porque ya se me quitaron las mías no puedo irme al salón no lo que pasa es que hay que comer todo tú me entiendes si tú vas a matar una vaca cómete la vaca entera el hígado te lo tienes que comer la tripa la lengua la orejita todo te la tienes que comer yo hablando en serio después que vine del mundial de Rusia aparez la carne roja porque me estaba dando el ácido el ácido búrico lo tenía muy alto entonces ahora estoy más en pollo pescado ensaladita aquí se come bastante saludable porque Amy hace maratón hace triatlón y nos forza a nosotros a comer así pero siempre esos santos dominicanos llegan llegan a la mente y un morizoñando hace tiempo yo lo hago en la casa dile tenés tu técnica la leche le tienes que poner el hielo para que no se corte claro claro porque si le pones si pones la leche y jugo de naranja o china como decimos ya sin hielo se corta la leche entonces queda como si fuera una boruga ¿sabes? ¿tú sabes lo que es boruga? no como es boruga es la nata es cuando la leche se corta cottage cheese es como si fuera cottage cheese el queso cottage oh eso pasa cuando haces café también a veces eso es muy importante no pero yo creo si tú viviste en agua un tiempo y comiste todo eso usted inmune a ti no te da nada no nada tú sabes que todo el mundo piensa que yo aprendí español con él pero la verdad es que yo viví en agua antes de conocer a él en agua una ciudad muy bonita por ahí ¿no? ¿qué diferencia hace que tú hagas no sé todos dicen ella es español por mafio y yo digo no se enamoró de mí pero cuando yo te conocí cuando yo te conocí cuando yo te conocí tú tenías como un acento medio boricua espérate 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 yo te conocí tú tenías tu acento como boricua tal y tal y tal pero cuando te juntaste conmigo entonces ya tú te tigueras lo puso neutro el acento contigo ¿y tu esposa hablaba español antes de conocer? sí Amy de hecho dejó santo domingo no hablaba mucho español luego aprendió bastante ya pues lo hablaba muy bien pero cuando Amy llegó a Miami ella trabajó en un programa se llama Votando el Golpe con Jochi Santos un programa de pueblo ¿no? y de tigeraje ¿no? muy ameno un toque de queda entonces Amy me vino con mucha jerga desde allá de santo domingo y una vez estamos en la inauguración del estudio de Cristina estoy hablando del año 1999 por ahí no, no, no 2001, 2002 y está Samuel Perluquera hablando con Amy y Amy hace un comentario y dice no, porque eso está bomba y yo tierra trágame está bomba pero muy muy inocente ¿no? porque era muy normal pero pero yo me siento muy orgulloso de ella porque tengo lo mejor de los dos mundos tengo una mujer que ama ama mi cultura y que también pues yo amo la de ella y ella vivió en mi país y yo acá y nos conocimos y estando en Santo Domingo y estando aquí o sea un amor totalmente cruzado yo creo que el argumento perfecto vale una película ay que lindo que vive el amor en tiempos de de coronavirus chicos se les quiere mucho un abrazo a ver cuando pase todo esto lo visitamos la casa y disfrutamos de la piscina también una tripita una tripita como el silla eso va eso va un bofe se les quiere gracias por este contacto queremos mucho bye 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 yay